En el diseño, en la tarea de diseñar, es importantísimo un enriquecimiento del lenguaje porque hay que hablar con uno mismo, con tus socios y con el cliente. Por ejemplo, una marca dura, y que el tipo te entiende, que no es una marca de hierro, sino que es gráficamente dura. Es una marca dura, es perfecta, es una marca dura, como es dura, una empresa pesada, que así se llaman las industrias pesadas. Una petrolera es una industria pesada, no es una industria de cosmética para el cabello. Es una industria pesada, y ahí aparece el género. La industria pesada pide marcas pesadas. Las entero porque aparte de todo, de conocer gente, país distinto, nunca había venido a Ecuador, de participar del evento, de estar muy agradecido de la invitación, participar de un evento con un público muy interesado, muy inquieto, en todas las charlas. Yo puedo hablar por todas, porque estuve en todas. Si hablo específicamente de la mía, es una charla muy densa, muy difícil de atender. No se levantó nadie en tres horas, también un tiempo largo. Así que, muy contento fundamentalmente con los chicos, obviamente con la organización, obviamente con la invitación, con las atenciones, con todo. Pero en el evento específico, me ha llamado poderosamente la atención el cómo están, como esponjas absorbiendo contenidos. El interés de los alumnos. Están ahí todos, todos siguiendo las conferencias, todos buscando informaciones, todos buscando tener más contacto con los diseñadores. O sea, espectacular. Ojalá que eso sea todos los años. Bueno, la verdad que la experiencia fue fantástica. Me esperaba un buen nivel de profesionales y la verdad que lo encontré. Así que, siempre estoy como muy a favor de este tipo de eventos que fomentan la unión entre los profesionales de la industria. Y siempre eso es bueno, porque presupone evolución, presupone crecimiento. Y bueno, siempre formar parte de estas jornadas, para mí es genial. Y estoy súper agradecido con la gente de la universidad, porque hizo un gran trabajo de logística. Bueno, nosotros como carrera y como universidad estamos sumamente contentos. Prácticamente las segundas jornadas internacionales de diseño que se dieron al lugar aquí en la Universidad de San Gregorio ha sido totalmente un éxito. Han venido participantes de Cuenca, de la Universidad Nacional de Cuenca, de Quito, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad de Israel. Han venido de la Metro, han venido de institutos. También tenemos la participación de la Universidad en Guayaquil, dos institutos de Guayaquil. Bueno, tenemos prácticamente la mayoría de departamentos de comunicación de los cantones de Manaví. Tenemos graduados, estudiantes de la carrera de la San Gregorio. Entonces, prácticamente estamos sumamente emocionados, estamos contentos. Creo que hemos obtenido los resultados que esperábamos. En estas segundas jornadas, prácticamente nos invita a seguir mejorando. A la tercera jornada, seguir fortaleciendo el nivel académico de profesionales de diseño y áreas afines.